Bueno, en esta ocasión estamos en el Peñón de los Baños y le vamos a hacer una entrevista a Pedro Perea. Sonido de la Conga, ¿sí se puede presentar? Bueno, pues amigos, los saluda Pedro Perea, Sonido de la Conga, desde el Peñón de los Baños. Y esperando que esta entrevista a mucha gente le guste, les aclare muchas dudas y les ayude mucho para la gente que sigue la trayectoria de los sonidos, principalmente de Sonido de la Conga. Ok, bueno, pues para iniciar, ¿qué nos puede comentar de cómo fue la infancia de Pedrito en ese entonces? Teniendo, como le comentaba, un padre que era Don Pabrito Perea y un tío del peso de Manuel Perea. Usted dígame, ¿cómo era su infancia y cómo la vivió? Mi infancia yo creo que fue muy bonita, yo creo que es de las etapas más bonitas porque ignora uno las cosas que son de calidad, ignora uno lo material. Vives tu vida sin fijarte, es una cosa muy bonita tu misma ignorancia de niño, pues te hace ver las cosas de una forma diferente a cuando somos grandes. Para mí fue muy bonita, siempre trabajando, mi padre nos enseñó a ser responsables, a trabajar, para la escuela no fue muy bueno. De chavito, pues yo siempre busqué mi propio negocio, yo vendía pescados, fui bolero, trabajé en baños dando toallas, muchas cosas bonitas para mí, me enseñaron a vivir la vida. Me gustaba tener siempre, pues, dinero en la bolsa, chavito, ¿no? Ya me podía yo comprar mis cosas. Recuerdo yo mucho cuando mi papá por primera vez me mandó a... me dio para comprarme unos zapatos, íbamos a tocar en una fiesta de 15 años, una familia que era de las más, que podemos decir, de billetes, ¿no? De dinero aquí en el Peñón de los Baños. Y mi papá seleccionaba muy bien la música para esos eventos, no era el baile normal. Ponía muchas orquestas, muchos temas de orquestas desconocidos, pero muy bonitos. Por eso lo contrataban, era una familia, pues, que hacía unas fiestas muy selectas, no era el baile del Peñón de los Baños. Y para esa ocasión, pues, tenía yo que ir presentable, yo era el que ponía los discos en ese entonces, muy pequeño. Roberto trabajaba por su cuenta también en el Arco Iris, y por otro lado Raúl y mi papá. Entonces, este... pues, por primera vez me da para comprar unos zapatos a mi gusto, él no tenía tiempo. Y, pues, pasó algo muy chistoso, ¿no? No se me olvida porque era la primera ocasión en que yo iba a tener la chance de escoger los zapatos que yo quería. Siempre te escogían ellos los que creían que eran buenos, ¿no? Nunca eran a tu gusto. En fin, esa fiesta yo la recuerdo mucho. Fue donde por primera vez yo hablé por micrófono. Me metí abajo de la mesa porque me daba pena hablar. No me gustaba el sonido, yo les ayudaba en todo menos a hablar y ser el responsable, ¿no? Eso tendría yo 12 años. De los 12 años en adelante, pues, ya mi papá me dejaba en una fiesta, él sí iba a otra. Pero siempre ponían un locutor extra. Mi papá iba y venía, iba y venía, y la gente, pues, a gusto. De chamaco uno no controla sus emociones, te relacionas con los amigos, empiezas a probar alcohol. Yo en ese entonces, y desde chavito, pues, siempre fui muy cabulita, ¿no? Con el paso del tiempo, sigo trabajando con ellos, pero te repito, yo no era el locutor, yo no era el que hablaba, yo no era el que manejaba, yo no era el que cobraba. Yo nada más les iba a ayudar y ponía los discos, cargar y descargar. Con el paso del tiempo, empiezo a trabajar con Raúl. Con Raúl, mi hermano, sin los sonidos arcoíris. Y a mí me gustaba mucho su trabajo de Raúl, pero yo siempre lo mismo, pues, el cotorreo y los amigos y todo eso, ¿no? No me llamaba la atención ser sonidero, pues, yo lo hacía por gusto, nada más por acompañarlos, pero... Y bueno, porque mi papá nos mandaba, pero... Pues, una etapa muy bonita, no se me hacía pesado. A los 17 años, pues, me junto con quien es hoy mi esposa. Llevamos ya casi 32 años juntos. Y, pues, chavitos, ignorantes de la vida, nos juntamos. Empiezo yo a trabajar por mi cuenta, con un ojalatero, seguía yo yendo a la escuela. Pero la escuela, pues, nada más era el pretexto, pues, para ir a desestresarte un rato. Sigo trabajando con Raúl, sigo ayudándole. Y en esos años, en ese tiempo, Raúl decide hacer su sonido, independizarse. Y se me queda a mí el cargo de sonido arcoíris. Siendo que yo, pues, era un chavo irresponsable. No me había echado ganas en nada a la vida, ¿no? Siempre fui cabulita. Para esto, pues, desde que iba yo a la primaria, a la secundaria, conocí dos amigos muy buenas personas. Hasta la fecha siguen siendo buenas personas. Nos gustaba mucho el rock. Yo no tenía nada que ver con cumbia, ni con salsa, ni... Yo, cuando iba a las tocadas con ellos, yo llevaba mis disquitos para que me los pusiera Raúl o Roberto, quien fuera. Me gustaba otra cosa, ¿no? Y toda la gente, pues, se preguntaba, ¿no? ¿Por qué no me gustaban las cumbias cuando a Manuel, hijo, le gustaba, pues, la música peruana, la ecuatoriana? No, pues, a mí no me llamaba la atención. Conforme va pasando el tiempo y ocupo el lugar de Raúl, de Raúl Pérez, pues, para mí era una cosa muy dura. Yo creo que ese fue el único momento más duro de mi vida en el sentido de agarrar un equipo, un sonido. Porque yo no sabía conectar. Yo no sabía hablar por el micrófono. No conocía los discos para poder trabajar. Todos los discos eran tapados. No eran discos que trajeran quién cantaba y quién tocaba. Todos los discos eran tapados por mi papá. Bueno, pues, se me hace difícil porque tocábamos con sonidos pequeñitos y nos ponían unas arrastradas. Siendo que yo era el arco iris, eraíamos un equipote. Pues yo no sabía conectar. Pero los golpes, las vergüenzas, lo duro, te vas a entender. Poco a poco me fui adaptando. Lo digo, pues, muy contento, muy orgulloso. El 80% de lo que yo aprendí en el sonido, pues, fui yo solo. Muy pocos consejos, todo lo aprendí echando a perder cosas. Con el paso del tiempo, pues, a la gente le empieza a gustar sonido de arco iris, que era Pedro. Hasta un momento en que venían a contratar a sonido de arco iris y le ponían a mi papá como condición que fuera Pedro, que no fuera él. Y mi papá, pues, aprovechaba, ¿no? Le decía, ah, pues, ¿quieres que vaya Pedro? Pues, te salen tanto, ¿no? Le cobraba un poquito más. Para eso, pues, ya me relacionaba yo con discos, con música. Había ocasiones en que sonido de arco iris o los sonidos del peñón, los viejos, se distinguían por su estilo de música, música exclusiva. Tenía, pues, una cantidad enorme, una colección muy grande de mi papá de música. Teníamos para escoger. Había ocasiones que aún yo trabajando, este, entraba a las 10 de la noche a buscar música y salía a las 3, 4 de la mañana hasta que mi papá me decía, ya, manito, ya, déjame. Me sacaba de su cuarto. Pero yo no podía sacar ningún disco. Lo poco que seleccionara yo en ese entonces, ahí se quedaba. Y hasta que me fuera a tocar, podíamos, este, sacarlos de su, de su, de su cuarto. Era muy celoso con su música. Si tú sacabas un disco, no podías sacarlo con portada, no podías sacarlo con el sello original. Tenía que taparlo mi papá y saber cuál era. Y de esa forma empiezo yo de, se puede decir, hacer éxitos, pero pues siempre fue la música de mi papá, siempre fue sonido de arco iris. Un tiempo, no sé, a lo mejor 3, 4 años. Trabajamos muy seguido en Tepito. Nos relacionamos mucho con la gente de Tepito. Pero en fiestas muy bonitas porque los bailes empezaban en ese entonces a las 11 de la noche para acabar a las 5 de la mañana. Cosa que ahora pedían la novedad. Pero en ese entonces pues eran los horarios. Y siempre pedían a Pedro porque pues aparte que se adotaba a sus copetines, pues le echaba muchas ganas, ¿no? Ya contento, nunca me fijaba a qué horas acabábamos, siempre era lo mismo. Con el paso del tiempo, pues vienen mis hijos, yo tuve un accidente muy fuerte por el exceso y el abuso de alcohol, las malpasadas, las malas comidas, el trabajo. Y se me hace una gastritis gastrointestinal muy fuerte, empiezo a obrar y a vomitar sangre, una cosa muy delicada. Me voy al hospital por una semana, cuando ya había planes de separarme de mi papá. No con la finalidad de hacer un sonido, sino ya chocábamos mucho mi papá y yo. Mi papá siempre tenía la idea de que el sonido era la música y tiene mucha razón. Y yo no, yo quería la tecnología, lo que otros sonidos ya empezaron a meter, iluminación y mi papá, pues siempre con sus ideas, ¿no? Entonces chocábamos mucho. Llegó un momento en que pues ya me cansé. A raíz de ese accidente, a la semana yo dejo sonido arcoiris. Y a la semana de que yo dejo sonido arcoiris, inicio con sonido la conga. Y eso es en serio, yo no pensé que fuera a crecer tanto. Cuando trabajamos por última vez como sonido arcoiris en la Merced, anunció yo que ya venía la conga. Un hombre que había yo sacado de juntar dos palabras y de checar un disco que mi papá traía de Centroamérica. Un disco que tenía muchas estaciones de radio, la mayoría de música tropical. Y había un hombre que me llamó la atención, se llamaba Estereoconga. Muy bonito, pero a mí no me llamó, no me gustó porque me relacionaría la gente con Estereoruma 97 y yo no quería tener una relación o que pensaran que si yo hacía algo fuera porque estaba el nombre similar. Entonces pusimos la conga Zom, que después lo de Zom desapareció, la conga lo dejó, la gente lo dejó como la conga nada más. Funciona la idea, empezamos a trabajar viernes, sábado y domingo a la primera semana de haber dejado sonido arcoiris. Yo creo que la comunicación que ya existía, la relación que existía con los promotores, con la gente, pues me ayudó mucho porque a la semana, pues viernes o domingo, viernes o domingo, la conga empieza a crecer cuando todavía no tenía un bafle, cuando todavía no tenía una trompeta, pues eran cosas prestadas. Siempre fue muy sencillo el sonido. Metíamos a nuestros inicios seis trompetas, en ocasiones tocábamos con un bafle de mi dinero que yo tenía guardadito. Mandamos hacer un letrero que nos ayudó bastante, cuatro lucecitas en ese entonces, pero la conga pues venía con fuerza. Eso pues era bueno para mí. La gente lo acepta. Empezamos a trabajar aquí en el Peñón de los Baños. La gente muy a gusto, nos empieza a contratar para 15 años, para bodas, y empezamos a entrar a todos los bailes clásicos que aquí en el Peñón. Empieza a crecer, empieza a formar su propia fama el sonido. Yo tengo una oportunidad en ese entonces, yo creo que fue la que abrió la puerta al éxito, de trabajar como único sonido en la fiesta de La Que Buena, en la fiesta de la radio con Paco Moral. En ese entonces pues había grupos de una magnitud enorme, que era Yaguaru, que era el grupo G, este, muchos grupos. Me invita a este Paco Moral, acepto la invitación cuando yo no sabía de qué se trataba, nunca había sido yo, estaba en una fiesta tan grande. Y lo hacen en el Parque de los Venados, en el Deportivo Benito Juárez. Mi sorpresa es enorme cuando mi sonido no alcanzaba para cubrir la magnitud del evento. Tuvimos que voltear trompetas hacia la entrada del lugar, porque la gente que estaba aquí lo escuchaba, pero los que venían entrando no. Y pues fue un baile de 10 mil personas, eso a mí me impactó, me impresionó. Pero le dio una fuerza tremenda, tremenda sonido a la conga. Posteriormente viene la oportunidad para viajar a Estados Unidos, se internacionaliza el sonido, empieza a crecer a pasos agigantados, una cosa increíble. Mucha gente me preguntaba si yo pagaba porque me pusieran arriba de la publicidad, que si yo pagaba porque me sacaran en discos compactos y no. El sonido, suelito se fue recomendando, la gente lo aceptó. Que si en algún momento me empezó el apellido, yo creo que nunca tuve tiempo para pensar en eso. Era tanto el trabajo que teníamos, que los únicos días que se descansaba, y eso a veces eran los martes. Es increíble, pero una vez hubo un año, que si el año tenía 365 días, trabajamos 368 veces. La gente no lo cree, pero a veces en las fiestas de la Virgen, trabajamos dos veces o tres veces por día, una en la mañana, otra en la tarde y otra en la noche. Es por eso que para nosotros era, para mí era imposible voltearme a ver qué había yo hecho, teníamos que seguir avanzando, esto era muy rápido. Crece el sonido, se internacionaliza. El primer camioncito, pues vamos a ponerle que me compré nuevo, fue en el 92, en el 94, perdón. Eso destapa el boom, porque un sonido tan pequeño, tan nuevo, innovar un camión de esa manitú, pues era una cosa rara, ¿no? Todo el mundo empieza a pensar cosas malas, pero no, 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 o sea, el sonido se recomendó solo, empezaron a llegar las ofertas para trabajar en Estados Unidos, lo aprovechamos, siempre se aprovechó muy bien. ¿Qué te puedo decir? Me siento muy contento, me siento muy a gusto con los logros, la conga sigue avanzando, tenemos oportunidad pues ya para entrevistas en Televisa, ya para entrevistas en la radio, en el periódico, por la fuerza que llevaba el sonido. Crece, la verdad de las cosas es que a mí nunca, si lo dice la gente o así se ve competir, a mí nunca me ha gustado competir, me ha gustado hacer bien las cosas. Si por el empeño en ocasiones nos hemos escuchado mejor, o también porque no le hemos echado ganas, nos hemos escuchado peor, pues yo creo que la gente es quien debe de decidirlo, no nosotros, nosotros no podemos decir somos los mejores. La gente es quien te acomoda, yo estoy muy a gusto con el lugar que tiene el sonido de la conga, estoy muy a gusto con los logros, muy a gusto con Dios, con la vida, con la gente. Y pues, ¿qué les puedo decir? Venimos de una familia que nos gusta la música, lo hacemos con gusto, para mí la música es mi vida, es todo. Ok, bueno, regresando un poquitito a tus inicios, ¿qué nos puedes comentar de la primera vez que locuteaste, que tuviste el micrófono? Imagínate que Pedro Feria. Fíjate que cuando fue la primera ocasión que mi papá me dijo, no había quien hablara, y me dijo, él se confió porque la fiesta, como te repito, pues era high, no era del alta. Pues no se ocupaba el micrófono, si acaso, pues para representar el tema, y no había saludos, era una fiesta muy particular. Pues yo me metía abajo de la mesa porque no sabía qué decir, no sabía yo si mandar saludo, me metía abajo de la mesa, llegaba la gente y se tenía que asomarnos para decir, oye, ¿quién está poniendo la música? Pues era yo. Pero el primer día que yo lo tomé ya como en serio, yo creo que sería como medio año de la fiesta que te digo, una familia muy popular aquí en el Pino de los Baños, la familia campeona, yo trabajé en una fiesta con ellos, llegó en ese entonces un muchacho que ya le gustaba la mala vida, era cabulita, y vio que estaba yo batallando para poner los discos y para hablar por micrófono, era una fiesta dentro de la casa, antes eran las vecindades, se prestaban para las fiestas, no eran como ahora. Y él se dio cuenta, a mí me sorprendió porque, pues no pensé que estuviera consciente y viera lo que estaba yo haciendo, y me dice, yo te pongo los discos y tú hablas por micrófono. Me llamó la atención, y me dio confianza el muchacho a hacerlo, al grado de que, pues, ya contento, me levanté en unas cubas, chamaquito tenía yo 12 años, y, pues, la fiesta se supone que fue un éxito para mí. Llegando a la casa, pues ya entregué cuentas y Roberto me dio mis cocos, pero esa fue la primera vez que yo ocupé el micrófono, que yo lo agarré ya como responsable del sonido de arco iris, muy poquito. Cuando Raúl se sale, me toca a mí ocupar el micrófono, pero es lo mismo, este, no teníamos la facilidad de palabra, no sabíamos expresarnos ante el público, decíamos cosas que no eran, un ejemplo, ¿no? Decir, este es Oscar de León y la sonora dinamita, ¿no? Es fin de decirte, ¿no? Decíamos incoherencia, ¿no? Pero eran cosas de chamaco, te repito, no estaba yo preparado. Aquí aprendí, pues, con los cocos que me daba la vida. Esa fue la vez que se tomó en serio el micrófono, que decidí yo, de mi parte, echarle ganas, dejar de llorar, porque tengo que terminar yo llorando, de las decepciones que sentí yo personalmente, de tocar con otros sonidos que eran más pequeños, y pues todo el mundo hablaba bien, todo el mundo ponía buena música, menos yo. Entonces, este, pues, poco a poquito fuimos dándole, y ahorita, pues, la gente es quien nos ha puesto aquí y ojalá y haya ese gusto por mucho tiempo. Ok, ya sí terminamos la primera parte de esta entrevista y ahorita continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias!